ahí está la villa valvianelo hay que recorrer este caminito y andamos un poquito tarde porque teníamos a las 4 y son ya las 4 y 10 así que cruzaremos los dedos para que no nos digan nada y me dejen entrar y grabar allí las cositas que tenía planeadas y si con las cuestas de belayo no había sido suficiente para llegar hasta la villa valvianelo hay que cruzar todo un parque y estamos dando un montón de vueltas por aquí que está lleno también esto de cuestas yo creo que a mí ya no me ven en el gimnasio haciendo piernas hasta dentro de dos meses mínimo porque madre mía voy a acabar con unos pedazos músculos tremendos ya estamos aquí estamos en la villa valvianelo y bueno es espectacular este sitio esta villa se construyó en el siglo 18 y se encuentra aquí en la zona de leno como os he dicho antes es una de las villas más famosas de todo el lago como su último propietario fue guido moncino y es por ello que aquí dentro de la villa se puede encontrar un montón de arte africano chino mobiliario súper caro inglés y un montón de papeles que dejó antes de irse de aquí de la villa ahora este lugar es propiedad de fight fondo ambiente italiano una empresa sin ánimo de lucro que se encarga de estos sitios de valor histórico restaurar las y abrirlas al público para que todo el mundo pueda disfrutarlos seguramente a muchos de vosotros os sonará este sitio y es que aquí se han rodado dos de las sagas más famosas de la historia la primera de ellas 007 casino royal y la segunda de ellas star wars 2 el ataque de los clones en la película de 007 este lugar se utiliza como hospital en el que le curan las heridas a james bond después de haber sido torturado por su enemigo aquí se grabó en la parte de la entrada de la villa y en el interior de la villa y ahora vamos a pasar a la de star wars este lugar fue elegido por george lucas como escenario de la boda de anakin skywalker y padme además es aquí donde el joven anakin trae a padme para refugiar la de los enemigos que la tenían amenazada y poco a poco se van enamorando y acaban juntos ah 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 este lugar no es del todo así en la película mediante cgi modificaron la arquitectura de este lugar adaptándola un poco más a la sintonía que tienen pues los edificios en star wars os estaré dejando una foto del lugar de ahora y otra del lugar de star wars para que veáis un poquito lo que hicieron creo que he encontrado el lugar donde se dieron el primer beso anakin y padme y fue justo aquí en estas barandillas de aquí desde aquí se pueden obtener unas vistas espectaculares al lago además fijaros justo cuando hemos venido nosotros nos hizo apreciar en la cámara ahí arriba en ese monte está todo todo nevado lo que le hace aún más espectacular salimos de la villa una pasada de verdad si venís al lago como tanto vela yo como esto tendría que ser una prioridad ahora vamos al pueblo heleno cogemos el ferry no sabemos si iremos directamente a varena o pasaremos por menayo ahora lo decidimos un saludo 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 un saludo